Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Estamos caminando por Madrid y se nos ha ocurrido hacer un ¿Qué comemos en un día vegano en Madrid? Versión Madrid, versión madrileña Es por la mañana, no muy pronto porque estamos de vacaciones, tampoco vamos a madrugar Tampoco me voy a dar las 8 de la mañana para dar un vídeo, ¿viste? Exactamente Bueno, que vamos a un lugar de donuts a desayunar y vamos a ver qué tal Hemos visto por Instagram que tiene una página muy cuidada, así que... Sí, un Instagram re lindo y las donuts tienen como la representación y todo eso Así que vamos a ir a comer en primer lugar, donuts Miren chicos, les quiero mostrar esto especialmente a la gente que no es de España Que es de otros países y eso Todo esto es el plano de metro de Madrid, es uno de los metros más grandes, ¿no? ¡Mira el República Argentina! ¡Olé! Bueno, el caso que el metro de Madrid es todo esto, es una locura total Chicos, estamos en Delish, ven a todos ¡Está re lindo el lugar, eh! Está bueno Mira lo que nos han preparado Sí, nos prepararon como una presentación muy, muy vasta Estos son los dos primeros Luego tenemos también esta caja gigante ¡A la mierda! Si no me empacho con esto, soy resistente a todo Tengo una gana de comerme, ese loco, además... Ese es tuyo, eh Es que estábamos viendo los donuts que tienen ahí en el estante que les mostramos recién Y justo esa que tiene Hans ahí, esa misma, me dijo Yo quiero esa, quiero la más chancha Yo quería la rosa, pero igual también quería una de chocolate Así que, pusieron de chocolate, eh También nos regalaron una de estas bolsitas que, o no, que yo soy fan de esto Sí, es Me encantan estas bolsitas para ir a comprar cosas y eso Que dice, Riot's, not diets Una dona Y el logo, Delish, vegan, donut Si venís a Madrid tenís que venir a esto Nos acabamos de comer los... Las dos donuts, esas La bomba La bomba Una guarrada total Él es partícipe, él fue partícipe La mía venía a partir de la mitad y por dentro le iban a poner el helado Y se olvidaron Le dije, no pasa nada porque igual... ¿Pasa nada porque había un montón de donuts? Sí, había un montón de donuts Y aparte era una bomba igual, la dona, meterte sin el helado Estaba riquísimo, muy, muy, muy rico Re buena onda el lugar Y aparte estaba andando de Smith Ahora estaba andando otra cosa Pero estaba andando de Smith cuando llegamos Y... Toma mil puntos Toma mil puntos Vamos de camino a casa, chicos Porque hasta que nos dean prisita de... De almorzar Va a pasar un ratito Además... Yo estoy llenita, ¿eh? Entre el patín y la mano Tenemos que dejar esto Bien Ahora lo que vamos a hacer es ir a un restaurante vegano de acá de Madrid Que se llama Mad Mad Vegan Sí, que nos lo recomendó Alex Perfecto Este señor tan amable nos recomendó que vayamos a este sitio Miré la página de Instagram y estaba brutal Y nos apeteció un montón Tiene toda la pinta de ti Comía chatarra full full Hoy nos vamos a poner gordos en Madrid Que nos bajamos de vuelta en Tribunal como pudieron ver Y parece que esta tipo toda la zona vegana Al menos eso nos parece porque... Hay muchos locales veganos Sí, no sabemos el nombre del barrio, podríamos preguntar Pero está lleno... O sea, todos los locales veganos que vimos están todos acá Con 5 manzanas de diferencia Sí Acabamos de llegar Se llama Mercados en el Alfonso Se ve que es Como un mercado pero de comida Y en cada puestecito Pues es un restaurante diferente ¿Qué os hago? Bueno, a ver esos tienen carne así Me da puestecito esa serie Es verdad Es super mini Bueno, seguro que está de puta madre Acá conseguimos la carta, chicos La verdad que está muy, muy completo, eh Oh, extra de doble queso Sí, señor Bacón vegano Bacón vegano, mira Bacón, bacón Obviamente quiero bacón Y la verdad que mientras estamos eligiendo Estamos sentados con... Una vista preciosa Una buena vista La verdad Tiene su encanto Madrid también, eh Yo soy de Barcelona Pero... Tiene su encanto Madrid No, yo soy de Barcelona Tú eres de Buenos Aires No, que yo... No, que soy de Barcelona Me tenemos re buena luz, chicos Chicos Eh... Ha llegado lo primero Que es... No sé qué, con los nuggets Que viene con... Una especie de salsita Tiene pinta de mayonesa ¿Sí? ¿Vas a probar? Sí, esto es mayonesa ¿Una? Agárrate uno Por Dios Chicos, no les puedo explicar el hambre que tenía Venía como helando un hambre Estaban buenísimos esos nuggets Eran nuggets tipo de pollo De... No chicken Debo decir que imitaba el pollo muy real Yo sabía comido igualmente nuggets así... Imitación de pollo Pero estos estaban muy ricos, la verdad Yo me pedí la... La tipo chicken Yo me pedí la doble burger Que... Venía con hamburguesa de... Soja Con algo más Imitación de carne, digamos Sí Y con una salsita rosa Y lo tuyo viene con mayonesa Que bueno Chicos A la bolada Está bueno La salsita está buena A ver Tiene pinta de salsa golf Es que salta Es que salta Bueno Es la hora, eh Voy a dejar las patatas Uh, miren que guarradas, eh Tiene pinta de salsa Pero una Ella era como... Ella me dijo... Yo era como... Buah Yo no se que era la carne todavía Vos comiste la carne ya Toda la carne Increíble Madre mía Increíble Increíble Es muy bueno este lugar Bueno, con su permiso, vamos a seguir comiendo Chicos, es que Toda la grasita vegetal El bacon Mirais por lo que botó el chicken ¿Por qué nos ha visitado? Los veganos de los comienzanada Es que quedamos así literal ¿Puedo regalar esta comida? Que delicioso Chicos, de verdad Tienen que venir aquí Mad Mad Vegan Por el momento no nos conocen Ni vinimos de invitados Esto lo pagamos con nuestro propio dinero Y yo, en mi humilde opinión Estaba muy cerca del nivel de Vegan Shank Food Bar Por lo menos en mi hamburguesa Que era la de chicken También tenía pollo, pollo, ya saben pollo Bacon y queso cheddar También y se parece mucho A la que comí de Queso cheddar y pollo En Vegan Shank Food Bar En Amsterdam Que es, dicen El mejor restaurante de comida chatarra vegana Del mundo Ganó varias competiciones y todo Tiene premios y todo al restaurante Nada, no hemos dejado nada de nada Direct Sao del Retiro Ego versus eco Ego versus eco Que lindo, ¿no? Todas las plantitas ahí La verdad es que no me importaría vivir por aquí Con ella Pero, tiene pinta de ser caro Que olor a verano que se respira, ¿eh? Parece que está como cerrado, pero... Es decir, que no se puede pasar al césped Pero la gente no se va a hablar La gente pasa igual y se tiran y hacen todo en el césped Me parece bien, ¿no? Se está formando... Bueno, se formó un mini arcoiris por acá No, chibiwinis Chibiwinis Mira para atrás, que chiquitín Mi patita, no puede ser No sé si esto es nuestra merienda Pero hace un calor Nada, es un postrecito Y es vegano Está combinando las es El pirulo de Nestlé Sí E410 E412 Y E422 Son veganos Están muy facheos estos lentes Me los mandaron de obsequio en la caja de NYX De los Face Awards que estoy participando Un concurso de maquillaje Hay otras marcas que mandan como regalos en la caja En Multiópticas mando estos lentes Que la verdad que me terminaron gustando Como que reflejan un montón Inception Que loco este Boludo, esto está buenísimo Bueno chicos, vamos a casa Estamos un poquito cansados Nos está pegando el sueñito de la siesta Y son como las seis y media ya Queremos estar en casita Bueno en casita En Airbnb Con airecito Descansar un poco Yo tengo que filmar algo Ver que comemos a la noche Porque tenemos la Beyond Meat en casa Pero como ya comemos hamburguesa hoy Vamos a ver que es lo que hacemos Para improvisar ¿No? Y no comer de vuelta hamburguesa Es que es solo que nos está limpia para frwie Así que no tenemos Jeje Un poquito No exactamente Solo vamos a un bonifico Lo que vamos a hacer ¿Has visto el capítulo este de los Simpsons, que le hacen a Homer la rosquilla especial que le meten veneno a la muerte y se hacen...? Es esta. Es esta. La comes y explotan. Es la hora de la cena, así que... Después de varias horas, porque nos hemos comido los tomos esos... Yo morí. Yo me comí uno y no podía comer más. Yo me comí dos a duras penas. Me decía, no lo puedo terminar, hijo. Somo. Ojo. Coño. El caso, que es súper tarde ya y teníamos que ir comiendo porque en un par de horas nos volvemos a Barcelona. Exactamente. Y tenemos que hacer esto antes de irnos. Compramos para comer la Beyond Burger, la que se vende. Y queso que compramos de BioLife, que al final no lo hemos comido. Ah, no, porque compramos dos. Compramos dos para la pizza porque sabe que uno no va a cansar, no sé por qué. Y compramos dos, así que vamos a hacer las hamburguesas con el queso, ¿no? Y aparte, arroz con champiñones. Arroz con champiñones y le pondré soja, ¿no? Y le pondré soja. Algo, algo vamos a hacer. Hay cebolla tal vez si le quieres poner arrozito. Perfecto. Ya está. Setitas con sojita. Aquí ya está haciendo el arrozito. Ojalá tuviéramos esta packing cocina, loco. Cocina toda cheta, con este extractor del futuro, loco. Chetísimo. Las champiñones ya están. Acá todo esto para cocinar, muy, muy cheto. Si alguien nos alquila un piso en Madrid bastante barato, nos venimos. Yo sé, si tienen un piso de este estilo y están buscando alquilarlo, estamos interesados. De verdad, ¿eh? Esto está a fuego lento, le pongo un chorrito de aceite. Es un plas. Me parece claro que la proteína de la soja y de guisante haga esto. Ingredientes. Agua, aislado de proteína de guisante, aceite de colza, aceite de coco refinado, aroma, aroma de humo, estabilizadores, celulosa, meticulosa, metilcelulosa, goma arábiga, almidón de patata, maltodextrina, estote de levadura, sal, aceite de girasol, levadura deshidratada, antioxidantes, ácido ascórbico, ácido acético, colorante, concentrado de zumo de remolacha, almidón modificado, extracto de manzana, concentrado de zumo de limón, los guisantes son legumbres. Las personas con alergias graves a las legumbres como no se vean. Va. Vamos a hacer la chanchara máxima, que sabe lo que es, ¿no? Queso al arroz. Soltamente. Estas son las típicas comidas que te hacen cuando tienes un montón de cosas en la nevera y... Sí. Y tienes que gastarlo. Bueno, tenemos dos cosas ahora para gastar, pero bueno. ¡Por Dios! ¿Esto es el aceite? Madre mía. ¿Esto lo ha soltado a la hamburguesa? A ver que te lo tenga ya gordosito. Última comidita del día, Zenita. Bueno, Zenote. Zenote. Quería contar una cosa antes, que nada por las dudas. Y es que no solemos comer así tan guarro ni junk food todos los días, ni en pedo. ¿O no que no? No. Hoy ha sido porque estamos de vacaciones. Exactamente. Estamos de vacaciones, estamos en Madrid y subimos un video de estos hace un par de videos atrás. No sé si el video anterior o dos videos atrás. Y les fue bien, entonces dijimos vamos a grabar uno de estos así bien junk food en Madrid. Bien comida chatarra. No les estamos diciendo que tengan que comer esto durante un día. Esto es lo que nosotros decimos comer hoy para darnos el gusto de comer algo bien rico a lo largo del día. Sí. Pero no comemos así todos los días ni a palos. De hecho lo comíamos, hoy lo que no comíamos hamburguesa. Hacía como un mes que lo comíamos una hamburguesa. Por eso hoy comimos dos estas hamburguesas. Así que nada chicos. Eso. Por Dios. Por Dios. Sí. Necesitado, te juro. Mmm. Me encanta la arrocita así con queso. Echame una vez y soja. 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 Muy llena. Y nada. Oye. Ha estado rico. Te ha gustado la arrocita así con queso. Sí. Estaba riquísimo. Te voy a decir que está rico si no está rico. Estaba de puta con el mío. Estaba muy muy rico. Y la vellam meat. También. Fresquita. Bueno chicos. Esperamos que les haya gustado el video. Nos vamos yendo porque es súper tarde y nos vamos a ir un rato a Barcelona y estamos cansados. Si les gustó no olviden dejarnos su like, me gusta, monitoreo y va como lo hayan en su país. Y suscribirse al canal que es gratis. Hay videos como todas las semanas. Se suscriben por acá abajo. Nada chicos. Si les haya gustado. Pues os mandamos un besito ahora más. Y...